Queridos hermanos, vamos a meditar juntos la parábola que hoy Jesús nos ha narrado, es la parábola de los talentos. En la época de Jesús, los talentos eran monedas de mucho valor. Y en esta parábola nos encontramos con un señor que tiene tres empleados, antes de irse de viaje, a cada uno de sus empleados le da talentos. A uno cinco, a otro dos y al tercero uno. Y al volver de viaje pide cuentas. El que recibió cinco talentos devolvió diez. Había multiplicado lo recibido por dos. El que había recibido dos talentos devolvió cuatro. Había multiplicado por dos lo recibido. Y el tercero no hizo nada. Devolvió lo recibido, lo mismo. Y se ganó la reprimenda de su señor. Eres un empleado holgazán, negligente. Y fue echado, ahí donde hay, llanto y rechinar de dientes. Vamos a explicar esta parábola, como me gusta siempre explicarla, con tres verbos, que empiezan con R. Reconocer, reproducir y regresar. ¿Cuántos verbos he dicho? Tres. ¿Cuál es el primero? Reconocer. Hermanos, hay que reconocer los dones que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros tiene sus propios dones. Tiene sus talentos. Decía San Agustín, todo lo que tienes, menos el pecado, lo has recibido de Dios. Hagamos examen de conciencia en este momento. ¿Qué dones tengo yo? ¿Qué dones me ha regalado Dios? Y esto tiene que ver con la humildad. ¿Alguien le puede decir que enseñaba Santa Teresa de Jesús sobre la humildad? Ella decía que la humildad es andar en la verdad. La humildad no solamente lleva a reconocer mis pecados, mis miserias, mis defectos, sino también a reconocer lo bueno que tengo. Todos tenemos dones. Y todos somos diferentes. Hoy en la primera lectura, que es un pasaje del libro de los proverbios, se elogia a la mujer hacendosa, al ama de casa. Ella tiene dones que hacen agradable el hogar. Dice en la primera lectura que la mujer hacendosa vale más que las perlas. Somos diferentes. Cada uno tiene sus propios dones. Hay quien tiene, por ejemplo, el don de la música, el don de tocar instrumentos. Yo solamente toco tres instrumentos, la puerta, el timbre y la campana. Cada uno tiene sus dones. Y fíjense, los santos han sido diferentes. Santo Tomás de Aquino fue un gran intelectual. Tenía ese don. Santa Rosa de Lima, una gran penitente, era un don. Somos diferentes. Hay que reconocer los dones que tenemos. Porque si no reconoces los dones que tienes, no puedes ejercitarlos correctamente. Vamos con el segundo verbo. ¿Cuál es? Reproducir. Yo reconozco los dones que Dios me ha dado y tengo que ejercitarlos. Hay que reproducir esos dones. ¿Y cómo se reproducen los dones? ¿Alguien me puede dar la respuesta? ¿Me los guardo o me pongo al servicio de los demás? Cuando yo me pongo al servicio de los demás, esos dones se multiplican. Cuando yo busco el bien de los demás, ejercitando los dones que Dios me ha dado, hago mucho bien. Y al contrario, hay personas que usan los dones recibidos por Dios para hacer el mal. Pensemos, por ejemplo, en los ideólogos. ¿Quiénes son los ideólogos? Aquellos que están en las cabezas de organizaciones que difunden el mal, que tienen agendas para difundir el mal. Por ejemplo, difundir el aborto, difundir la ideología de género. Son personas inteligentes. Pero usan la inteligencia, que es un don de Dios, para hacer el mal. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que usar los dones que Dios nos ha dado para difundir el bien. ¿Qué importante es que yo tome conciencia que tengo que ejercitar los dones recibidos poniéndome al servicio de los demás? Porque Dios me pedirá cuentas de cómo he ejercitado los dones que Él me ha dado. Y eso me lleva a la segunda lectura de hoy. Hemos escuchado en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento va a venir el Señor. Tú no sabes cuándo te vas a morir. Tú no sabes cuándo será el fin del mundo. Por eso San Pablo nos dice somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Ejercita los dones que Dios te ha dado para hacer el bien, para difundir el bien. Y así ahogamos tanto mal que vemos en el bien. Y vamos con el tercer y último verbo. ¿Cuál es? Regresar. ¿Qué significa eso? Bueno, voy a tocar un tema doloroso, el fútbol. Ustedes han visto cuando en algunos futbolistas hay esta costumbre meten un gol y luego hacen así. ¿Han visto? ¿Qué significa ese gesto de ese futbolista? Generalmente es hay que decirlo evangélico. Bendito sea Dios porque cree en Cristo. ¿Qué significa ese gesto de ese futbolista que mete un gol? Por cierto, no es de la selección de fútbol Perú y luego hace así. ¿A quién lo está ofreciendo? A Dios. tú reconoces los dones que Dios te ha dado. Los ejercitas, haces el bien y das gloria a Dios. Regresas a Dios esos dones multiplicados. La gloria para Dios. cuando tú ejercitas los dones que Dios te ha dado vas a hacer mucho bien sirves a tus hermanos y lógicamente la gente dirá hermano qué bien lo has hecho. ¿Tú qué debes hacer? ¿Te inflas? ¿Te vuelves un pavo real? ¿Qué debes hacer? ¿Debes dar gloria a Dios? ¿Cuántas veces les he mencionado esta cita? Lucas 17.10 ¿Qué dice Lucas 17.10? Somos siervos inútiles lo que teníamos que hacer lo hemos hecho. Da gloria a Dios por todo ese bien que estás haciendo al ejercitar los dones que Dios te ha dado. A mí me gusta compartir esta anécdota que me ocurrió cuando recién estaba ordenado sacerdote era un sacerdote jovencito no tenía canas entonces mi obispo me envió a España a estudiar el doctorado de teología y me pidieron predicar un día de la novena a la inmaculada concepción en una parroquia de España yo estaba recién ordenado preparé la homilía me afané en hacer una buena homilía un esquema llegó el día de la misa prediqué terminó la misa fui a la sacristía a sacarme los ornamentos y la sacristana se me hace que me dice espectacular que tal homilía han llorado de la emoción la verdad que yo no vi llorar a nadie al día siguiente fui a confesar a esa parroquia otro sacerdote celebró la misa predicó la novena yo terminé de confesar fui a la sacristía y el sacerdote estaba también sacándose los ornamentos y la sacristana le decía lo mismo que a mí espectacular que tal homilía todo el mundo ha llorado ya se ve que esa sacristana a todos los sacerdotes le decía lo mismo hermanos la gloria para Dios utiliza los dones que Dios te ha dado para servir a los demás y cuando hayas hecho todo ese bien que tienes que hacer di Señor soy un siervo inútil todo eso te lo ofrezco la gloria para ti y ya para terminar hay una anécdota en la vida de San Alberto Magno que tiene que ver con el evangelio de hoy San Alberto Magno fue un genio es el patrono de los científicos murió el año en 1280 cuando era jovencito le costaba los estudios entonces él estudiaba en un internado y como le costaba los estudios se quiso escapar del colegio y entonces se subió a una escalera para saltar el muro y así huir del colegio y dice la piadosa tradición que cuando llega al muro se le apareció la virgen y le dijo ¿a dónde te vas? y San Alberto Magno le dice Madre Santísima me voy porque me cuesta los estudios y la virgen le dice ¿por qué no me rezas? yo voy a hacer que Dios te dé una memoria prodigiosa pero para que sepas que Dios te ha dado esa memoria momentos antes de morir te vas a olvidar de todo y así fue San Alberto Magno regresó otra vez nos escapó fue un genio sabía filosofía teología ciencia naturales fue profesor de Santo Tomás de Aquino un genio y momentos antes de morir se olvidó de todo fue una lección que la virgen le dio para que San Alberto Magno tomara conciencia que los dones vienen de quién de Dios los dones que tenemos vienen de Dios y tienen que regresar a Dios reproducidos porque tenemos que sudar la camiseta haciendo el bien todo lo que les he dicho estos tres verbos lo aplicamos a la virgen María la virgen reconoció los dones que Dios le dio ella que dice en el magnificado que el poderoso ha hecho maravillas en ella la virgen multiplicó esos dones con el servicio la virgen vivió el verbo reproducir visitando a su prima Santa Isabel estando atenta en la voz de Cana y la virgen regresó todos los dones multiplicados por eso canta el magnificat proclama mi alma la grandeza del Señor hoy le pedimos a la virgen que nos ayude a vivir estos tres verbos reconocer los dones que Dios nos ha dado reproducirlos con el servicio y regresarlos a Dios dando siempre gloria a Dios por todo lo que Él nos da que así sea y regresa Gracias.